¡Suscríbete! Assalamualaikum guys Afri disini Begini proses cara filet dan potong ikan tuna utuh Yang saat ini kita saksikan Semoga bisa menghibur Dan memberikan informasi alternatif untuk anda Jika kalian suka dengan video ini silahkan Klik like Siap guys Kita langsung saja menyaksikan Salam hormat saya Dimanapun anda Beran Pake mobil gante sih itu Teman itu oke Teman Jangan ada terus Teman oke Lagi lagi Masukkan Jangan lupa Apakah ini Jangan lupa Apakah ini Jangan lupa Jangan lupa Tidak Tidak Pasar langsung Tidak 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 ¿Lasas haciendo un arte y más veis? ¿Qué es lo de Belgia? ¿Lasas el arte y más veis másという parte del arte? ¿Lasas cuotas? ¡Claro, los huesos! ¡Claro! ¿Lasas Y soy, casi cantor line, casi más. Y soy, casi cantor line, casi más. Y soy, casi cantor line, casi cantor line, casi cantor line. Just collect, 66 até la tarmacada. ¿Cuántas? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.